Tú me vas a venir a decir a mí que tú te compraste un equipo de sonido escándalo. Qué bello, un escándalo es lo que vamos a formar aquí, a punta de puñete, porque te gastaste la plata de la leche del bebé, un equipo de sonido, y cuando el bebé tenga hambre... Yo vengo de la nada, yo lo sé. No tengo educación, está bien. No puedo hacer, tengo las mejores conexiones. Puedo hacer lo que quiero, nada va a detenerme. Hay que ser feliz con esto, tú ser feliz. Yo quiero lo que me mereces, así que es lo que te mereces. Mundo chico, y lo que hay en él. Yo quiero lo que me mereces. Que comience la guerra. DJ Fox, Fabián Vardé. Y lo que hay en él. Nada va a detenerme. Yo quiero lo que me mereces. Yo quiero lo que me mereces. Yo quiero lo que me mereces. ¿De dónde? Ayudú. ¿De gusto? ¿Cómo lo sabes? ¿Tengo que a mí? Yo lo sé. ¿Qué viniste? ¿De qué viniste? No, chico. Definitivo 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 Yeah, me estaban esperando Ya llegué Es que es el petapulano Yo soy de Chandelos, raperos, malandro, marciano Es que es Carlos Madera, alias Marihuana Dueño del cloro hispano, no me toques hermano Porque te puedo tirar piso de una sola mano Es culta parroquiano, yo fui criado en un planeta llamado Bundano Un sitio muy lejano Creadores del concepto de la palabra villano Yo soy uno de los grandotes, no compito con enanos Miniaturas, criaturas, se ahogan en mis pantanos Partituras de la altura de un actor venezolano Si mi jeba lo quisiera, este año nos casamos El peor en este gramo, si me quieres yo te quiero Y si me amas te amo, y esto va con perecejo Sustanemos con su plano, de parte de civilismo Ya tú sabes, para los pianos Bueno, ya llegué Oye Ya llegué Por eso es que por el puerro yo me paso tu apellido Con el mío estoy dispuesto a causar un estallido Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a mí, ya amaré definitivo 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 Exc silver ¡Gracias! 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 No día a día, no verso, na rima, na... Mapa da mina, tá... Mapa da mina, tá... Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina, tá... No día a día, no... Liga, me liga, me explica, me ensina Que o mapa da mina, tá... Comence la guerra Mapa da mina, tá... 으로 me arruingerá Da prova, la cara da mina, tá... Votando a keremo schitt much... O pavo es ofertoательно... Eso, lo sé. Identificación es como... Tiene una cosa... Tiene una cosa... Que se ve lo que... El demás se tiene esa cosa... Tenemos una cosa... Tiene una cosa... Y se puede saber porque no tienen documentos... De nada... Que somos bandidos... Que somos bandidos... Que somos bandidos... ¡Gracias! 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 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 11, 12, 13, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 23, 23, 24, 25, 26. Siente su poder 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 Siente su poder